¡Suscríbete al canal! Ni todavía pensarla bien, al final decidí dejar que Merola se quede en el círculo, pero como mi última oportunidad. Espero no haberme equivocado, pero aún queda el tema de los recuerdos perdidos de Olivia Green, así que sin más que agregar vamos adelante. Veamos qué pasará con respecto a eso. ¡Uh! Parece que ya vamos a ver los recuerdos. ¿Quería hablar conmigo, profesor Dumbledore? Oh, sí. La profesora Green solicitó que estuvieras aquí. Vamos a ver mis memorias en el pensadero del profesor Dumbledore. Finalmente, ya era hora. ¿Nosotros? ¿Justo ahora? Así es. Tendrás un asiento en primera fila de mis recuerdos perdidos. Eres quien me convenció de verlas, así que quería que estuvieras aquí. ¡Genial! Pensé que podrías ver algo en las memorias que yo no... Oh, de acuerdo. ¿Hay algo que deberías saber sobre cómo funciona el pensadero? No puedes interactuar con la memoria. La gente no puede verte, oírte, ni sentirte. Será mejor que entremos ya. Si seguimos hablando, podría convencerme de no hacer esto. ¿Cierto? Mmm... ¿Cómo hacemos eso? Es fácil. Solo sumerge tu cabeza en el pensadero y un montón de memorias aparecerán. Ok, vamos a hacerlo de una vez por todas. Todo será revelado. ¿Ah? Esto me recuerda a la última bóveda maldita. ¿No debería estar viendo los recuerdos? Olivia, ¿a dónde se fue? Esto es extraño. Espero que Olivia esté bien. ¿Esto es normal? Oh, es Jacob. Con el uniforme de la escuela. Es Jacob. Jacob. No te preocupes, Liv. Todo estará bien. Siempre lo está, ¿no? ¿En serio quieres que enumere todas las veces en que nada ha estado bien? Tenemos que hacer esto, Olivia. Lo sabes. ¿Hacer qué? ¿Por qué esta memoria es tan importante? ¿Qué estarán discutiendo? Olivia no parece muy feliz. ¡Está bien! No puedo creer que convencieras a Duncan de preparar una super poción de Edumpent. Esto es... Oh, es cuando murió. Es cuando murió Duncan. Es Rakepik. ¿Rakepik? Soy consciente del plan. El señor Ash se está preparando mientras hablamos. ¿De qué hablaba Rakepik? ¿Algo sobre Duncan? No puedo oír bien. Tal vez Olivia escuchó lo que pasó. ¡Esa... ¡Esa bruja malvada astuta! Espera que Jacob y Duncan se enteren de esto. Escuchar qué cosa. Olivia, parece que ha estado llorando. Uh, ya murió Duncan. Deberías descubrir qué está pasando. No, no, no. Liv. Esto... Esto es tu culpa. Duncan nunca habría... Si no lo hubieras presionado, entonces él... Pobre Olivia, es cuando murió. Esto debe ser después de que Duncan murió. Espera. ¿A dónde va? ¿A dónde va Olivia? ¿A dónde vas? A ver a Madame Rakepik. Olivia, espera. Olivia va a ver a Rakepik. Me pregunto si tiene algo que ver con la memoria anterior. Olivia se ve furiosa. ¿Cómo te atreves? ¿Perdón? Sé lo que planeas hacer. ¿Que Duncan muriera era parte de tu plan? La muerte del señor Ash fue un desafortunado... ¡Cállate! Sé todo sobre tu plan. Te escuché hablar de eso. Oh, entonces... Eso no es bueno, ¿verdad? Uh, ¿qué va a hacer? Petrificus Totalus. Le va a quitar la memoria. Sin duda eso hará. ¡Olivia! ¿Qué está haciendo? Si tan solo hubieras mantenido la boca cerrada... Esto nunca habría pasado. No importa. Ahora tengo un seguro con R... Si intentan traicionarme. Ahora, te quitaré estas memorias, señorita Green. Olvidarás todo lo que tenga que ver con R... El plan que escuchaste... Y a mí. Así que Rakepick le quitó la memoria a Olivia. Debería repasar las memorias otra vez. Tal vez hay algo que no vi. Así que Olivia escuchó un plan de R. Un plan lo suficientemente malvado... Como para que Rakepick le quitara la memoria. ¿A dónde va Olivia ahora? ¿Qué es la profesora Green que la hizo irse con tanta prisa? ¿Qué es la profesora Green que la hizo irse con tanta prisa? Sí. Ciertamente eso es muy preocupante. Y parece ser muy probable que tenga algo que ver con R. Sin embargo, puedo ver que esto te molesta más de lo que pude imaginar Quizás tenga algo que ver con lo que dijiste que me explicarías después Algo sobre tu padre No más secretos, vamos a decirle de una vez Mi papá es... El líder de R Ya veo ¿Profesor? La verdad es, Ibarra Vidaurre Que ya sospechaba que había algo raro con tu padre Y la obsesión que tiene R contigo Bueno, todo coincide ¿Hará algo al respecto? Me preocupaba que al acercarme a tu padre o al ministerio con esta información Pudiera ponerte en peligro a ti o a Jacob Así que... ¿No va a hacer nada en absoluto? Creo que no dije eso, Ibarra Vidaurre Haré todo lo que pueda Se deben tomar ciertas medidas Debo garantizar la seguridad de Hogwarts y sus estudiantes Por supuesto Entonces... ¿Qué debería hacer? Por ahora, te recomiendo que hables con la profesora Green sobre los recuerdos que ambos acaban de ver Cierto Tal vez te recuerde lo que dijo Rakebeek Hablaré con ella ahora mismo Gracias, profesor Dumbledore Bueno, entonces hablemos con la profesora Green sobre el tal plan de R que escuchó Hablemos con Olivia sobre sus recuerdos Y veamos si recuerda algo del plan de R que escuchó Oh, Ernesto Qué curioso que llegaras justo cuando estaba pensando en ti Quería hablar sobre los recuerdos que acabamos de ver Cielos Ves unos cuantos recuerdos trovados y de la nada todos quieren hablar de eso Nunca preguntan sobre las complejidades del cerebro humano Solo los recuerdos Ah, hablemos Bueno, pensé que no podía hablar sobre su conocimiento del cerebro humano y sus pensamientos Ja, buena esa Tendré que escribirlo Te daré crédito ¿O no? Bueno, somos unos poetas Gracias Creo que un poco de comedia antes de una conversación seria puede hacerla menos abrumadora Especialmente ahora que vamos a tener una conversación bastante abrumadora Podemos ir a su propio ritmo, Olivia Ah, caracoles Eres muy amable Supongo que quieres hablar de las memorias ahora, ¿cierto? Sí ¿Qué piensas sobre ellas? Ya que fuiste tan amable de bromear conmigo, seré honesta Ver esos recuerdos fue difícil Pensé varias veces en irme porque no quería ver más Pero no lo hiciste No, recuerdo lo que me dijiste sobre Rowan Y tenía que seguir viendo por nuestro bien Creo que voy a necesitar tu ayuda No estoy segura de cómo estas memorias encajan También quiero preguntarte unas cosas Repasémoslo todo y veamos si podemos encontrar algo en estas memorias Bueno, recapitulemos sobre lo que vimos en las memorias No pude oír bien lo que te enteraste al escuchar a Rakepik Rakepik, esa bruja malvada Nunca te vi confiar en ella El plan que escuché fue algo sobre el control mental ¿Cómo pude olvidar que Duncan murió por una poción de Erumpent? ¿El control mental? ¿Aún culpas a Jacob por la muerte de Duncan? R quiere usar un dispositivo de control mental para deshacerse de la corrupción del ministerio Esto es más serio de lo que pensaba R quiere usar un dispositivo de control mental ¿Rakepik tomó tus recuerdos porque escuchaste el plan de R para usar el control mental? Papá nunca mencionó nada sobre el control mental ¿Tu papá? ¿Qué tiene que ver él con esto? Bueno, supongo que debería saber Hace poco me enteré de que mi papá, a quien no he visto en años, es el líder de R ¡Cielos! Yo pensé que la estaba pasando mal porque perdí mis memorias Mientras tú tienes a un padre malévolo Y él tiene secuaces y un plan malvado Hablándote papá, necesito verlo pronto Tengo que enfrentarlo sobre usar el control mental para deshacerse de los oficiales corruptos del ministerio Bueno, por fin, vamos a enfrentarnos a nuestro padre Hay que confrontarlo sobre eso Vamos a confrontar a nuestro padre sobre su plan del control mental Y no más manipulaciones Ernesto, me alegra que quisieras reunirte conmigo No deberías fruncir el ceño tan fuerte Tu cara se va a quedar así Bueno, supongo que hoy estás de mal humor ¿Es por algún problema amoroso? ¿Qué? ¡No! Entonces, ¿qué pasa? Dile a tu viejo y lo arreglaremos juntos Ah, vamos a actuar normal primeramente Bueno, recientemente escuché algo interesante sobre R Con suerte, no más propaganda del ministerio Sabes que no puedes confiar en ellos, Ernesto No, le escuché de una fuente confiable Me enteré de que R planea usar el control mental para deshacerse de los oficiales corruptos del ministerio Así que de eso se trata Estás de mal humor por nuestro plan de usar el control mental ¿Ni siquiera vas a negarlo? Claro que no Es una parte crucial del plan Bueno, por lo menos lo admite Pero creo que es injusto que saques conclusiones cuando ni siquiera sabes toda la historia Entonces, cuéntame toda la historia Quiero saber cómo usar el control mental es parte de tu plan Bueno, vamos a escucharlo desde su punto de la historia Desde su perspectiva Sí, el plan incluye una forma de control mental Un oficial corrupto no renunciará porque se lo pedimos Así que lo obligaremos ¿Control mental? ¿En serio? Eso grita plan malvado Así que obligarán a los oficiales corruptos a renunciar por medio del control mental Hmm, aún no me convence Así que, ¿planeas usar el control mental para poner la idea de retirarse en la mente de los oficiales del ministerio? Así es, será una interacción completamente inofensiva Y, si te unes a nosotros, podremos arreglar nuestro mundo Yo, aún no sé si unirme a ustedes Te hemos dado mucho tiempo para que pienses en esto, Ernesto R te está esperando Yo te estoy esperando Quiero que R sea tu futuro No lo haremos ¡Nunca! Y no podemos esperar más Y con esa expresión que está haciendo, mucho menos que me una Pronto tiraste Hogwarts y empezará un nuevo capítulo en tu vida Lo sé Lo sé, mi graduación está a la vuelta de la esquina Voy a necesitar una respuesta antes de eso, Ernesto Eso sonó como una amenaza ¿Necesito una respuesta antes de la graduación? ¿Sobre si me uniré a R o no? Dice que quiere que tome la decisión correcta Pero sigue ocultándome cosas importantes Y ahora está implicado el control mental Necesito hablar con alguien que pueda saber más sobre el plan de R Lo que significa que debo hablar con Mérula Bueno, veamos si ella sabe algo sobre ese plan malvado Y digo malvado porque sin duda lo es Bueno, veamos si Mérula sabe algo sobre el control mental de R Gracias por unirte conmigo, Mérula Bueno, no puedo olvidar que estoy en deuda contigo, ¿verdad? Gracias a ti, pude quedarme en el círculo ¿Y ahora la gente me trata mejor? Antes se trataban mal A la mayoría solo le estaba miedo Pero ahora, los de primer año tienen la osadía de venir a pedirme ayuda Y es culpa de Penny Haywood ¿Penny? ¿Qué hizo Penny? ¡No me deje en paz! Sigue preguntándome si quiero estudiar pociones con ella ¡No deja de hablar! Penny solo intenta que te sientas bienvenida en el círculo de Kana Para que los demás no sean groseros ¿No podría hacerlo sin hablar tanto? ¡Ah! Ya no quiero hablar sobre ella ¿Por qué me llamaste? Necesito preguntarte algo muy importante sobre R ¿Qué pasa con ellos? Bueno, no sé si la respuesta romperá tu juramento inquebrantable Pero necesito tu ayuda Así que, lo que sea que quieras preguntarme Puede matarme ¿Eso es lo que estás diciendo? Sé que dije que estaba en deuda contigo Pero no me refería a esto ¿Por qué me pondría en peligro para ayudarte? Porque es lo correcto ¿Por qué es lo correcto? Cielos, eso es muy cursi Así son las cosas, Mérula Si contestas mis preguntas, estaré un paso más cerca de descubrir los planes de R Y quieres detenerlos, ¿verdad? De acuerdo, te ayudaré Haz tus preguntas, intentaré contestar ¿Qué sabes del plan de R para usar el control mental? ¿Control mental? ¿De qué estás hablando? Mérula, necesito que seas honesta Lo soy No sé nada sobre el control mental Mi tía no va por ahí diciendo los planes y secretos de R Pero sabía sobre Bork y el disco maldito en San Mungo Me estaba regañando por tardarme mucho en unirme a R Pero dijo que no importaba porque la idea de Bork no es ninguna broma No estaba segura de lo que significaba, pero parecía importante Así que, ¿en serio no sabías nada sobre el control mental? No, lo juro Yo solo tenía dos tareas muy importantes Hacer que me uniera a R, ¿cierto? ¿Y cuál era la otra? Tenía algo que ver con la última bóveda maldita ¿La última bóveda maldita? ¿Qué hay con ella? Mi tía me dio una poción para contrarrestar los efectos en la bóveda Ah, bueno, eso explica muchas cosas Me llevé una corona de la última bóveda Ni siquiera sé qué es lo que hace Tuve que tomar una especie de corona de la bóveda maldita Mientras todos estaban sufriendo Busqué un antiguo artefacto Mérula robó una corona de la bóveda maldita para R Genial, otro misterio más Me llevé una corona de la bóveda que estaba bajo el agua Y bebí una poción que evitó que la bóveda me lastimara ¿Cuál era el nombre de la corona? No recuerdo Creo que empezaba con M O tal vez con N ¿Y no sabes para qué la querían? No Y creo que no quiero saber las cosas horribles de las que soy responsable por esa corona Sé que ayudé a R Soy cómplice, pero... No quería hacerlo Lo sabemos, Mérula Lo sé, Mérula Tu tía te obligó Gracias Se siente bien que alguien esté de mi lado Justo como el círculo me apoya Eres importante para el círculo, Mérula No creo que nada puede cambiar eso ¿Me puedo oír? Ya te dije todo lo que sé sobre la corona Gracias por la información Me ayudará a empezar con mi investigación Pero debería contarle primero a Jacob Debería saber que papá quiere usar el control mental Y ahora tenemos el otro misterio El misterio de la corona que robó Mérula ¿Para qué la quieren? Ahora vamos a informarle a nuestro hermano sobre el plan de R Oh, pero qué rápido Justo a tiempo Ni siquiera tuve que lanzar Vermilius Bueno, tu mensaje pareció urgente Y no quería hacerte esperar ¿Qué pasa, Ernesto? Descubrí algo sobre el plan de R para el ministerio Y creo que debes saberlo Vamos a contarles sobre el plan del control mental de R A Olivia le quitaron sus trecuerdos Por escuchar el plan de R No esperaba que habláramos sobre esto Cuando recibí tu lechuza Enfrenté a papá luego de descubrir Que R quiere usar el control mental R quiere usar el control mental Para hacer que los oficiales corruptos Del ministerio se retiren ¿Papá quiere usar el control mental Para hacer que los oficiales del ministerio se retiren? Interesante Pero estás tomando todo esto muy bien ¿No estás molesto? Bueno, si el ministerio es tan corrupto Entonces, no sería tan malo deshacerse de ellos ¿Qué? Tiene que ser una broma ¿Qué pasa contigo, Jacob? Claro que lo sería, Jacob Los oficiales del ministerio siguen siendo personas No puedes simplemente lidiar con la corrupción por tu cuenta Y si las personas del ministerio son corruptas Entonces, ¿por qué no los exponemos ante el Wisen Gamot? ¿De verdad crees que el ministerio condenaría a su propia gente? No seas tan ingenuo, Ernesto Mira, papá lo admitió, ¿verdad? ¿Por qué haría eso si se tratara de un plan malvado? Papá no es tonto No admitiría algo así si le fuera a dar problemas después Hace poco estabas muy en contra de papá Y ahora suenas como si de verdad te agradara Jacob, ¿qué pasó? No hay razón para ser tan desconfiado, Peque Tuve la oportunidad de hablar con él varias veces en privado ¿Sobre R? No, él está interesado en lo que ha estado haciendo Y en cómo he ido aprendiendo hechizos desde que me expulsaron Ah, sinceramente suena a manipulación y lo está haciendo Eso suena a manipulación, Jacob Solo intenta que te pongas de su lado Soy un adulto, Ernesto No necesito que me sermonees Sé lo que estoy haciendo Puedo cuidar de mí mismo Bueno, claramente no estamos llegando a ningún lado Perdón por hacerte perder tu tiempo La próxima vez, solo ignora mis mensajes ¿Sabes? A veces realmente me vuelves loco Casi me hace desear que no fuéramos familia Uh, se pasó Se pasó con eso Tengo que irme, adiós ¿Qué pasa con él? Realmente hay algo malo ¿A veces desea que no fuéramos familia? Y yo que pensé que se suponía que debíamos mantenernos juntos Dijo que así sería Y con esto concluimos con este interesante capítulo ¿Qué les pareció? Realmente hay mucho que procesar En primer lugar, finalmente vimos los recuerdos de Olivia Green Los cuales nos remontan cuando ella y Jacob aún eran estudiantes de Hogwarts Y vimos como Olivia descubrió el plan del control mental de R por medio de Red Peak Quien le borró y modificó los recuerdos para mantener el plan seguro Por otro lado, según nuestro padre Este plan es inofensivo Ya que solo lo quieren usar para hacer que los oficiales corruptos del ministerio Se retiren de sus puestos Pero no lo sé No confío en él Aparte que sigue presionándonos para unirnos a R Y ahora creo que él está usando el control mental para manipular a Jacob Ya que todo lo que nos dijo Me hace pensar que hay algo malo en él Déjenme sus teorías al respecto y las leeré Si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery Aquí se despide Erna Barra Vídeos Cuídense y hasta la próxima